Paz Martínez Y que los dos sabemos ser Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibir esta pasión Y que nos van a lapidar Y que peor es no saber tener Por un amor en carne y viva el corazón El Paz Martínez Si está prohibido, señor Paz Martínez, el amor ¿Para qué carajo se está dándole y dándole? Si está prohibido, está por ley, está prohibido el amor ¿Por qué se tiran los yuyos con la mujer ahí? Me está caliente como una pava Está prohibido A vos te pones A vos te pones Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Está prohibido ¡Paz Martínez! Está prohibido, Paz Martínez No, no, no Cuidado, cuidado con Ivo Agarrá, no Corta la bocha Ahí va Se puso nervioso ¿Está bien, Peter? Estoy perfecto ¿Cómo está? Espectacular ¿Quiere cantar algo? 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 Gracias.